Bien, entonces empezamos. Primero, chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a dibujar este árbol, ¿no? Pero todavía las hojas de arriba no. Lo que me interesa es la madera, ¿no? La madera. Ahora, para poder entender mejor este dibujo, yo me acerco a la madera, ahí me acerco, y empiezo a hacer un estudio de la madera, ¿no? Quiero ver cómo se comporta la luz, cómo se comporta la madera, ¿no? Miren la estructura del árbol, ¿no? Es interesante analizar el árbol, ¿no? La madera, las ramas, mira cómo se ven las ramas. Es evidente que la luz viene de la izquierda, ¿no? Yo creo que la luz viene más del lado izquierdo. Por eso, retrocedo un poquito, y con ayuda de mi lápiz voy a dibujar. Pero antes de dibujar voy a hacer esto. Voy a apretar clic en una nueva hoja, clic, y voy a abrir una nueva capa. Esta nueva capa debe estar encima del dibujo de acá. Paga el chavo del ocho. Ponga el buen chavo del ocho. Esa nueva hoja debe estar ahí. Ve tu viaje a Bolivia, por favor. Para que pueda lograrlo bien, ¿ya? Perdóname por haber hablado hace un ratito. Hola, hola. Para hablar con mi primo. Sí, perdón por haber hablado, perdón. No te lo puedo pedir. ¿Cómo estás, bien? Muy bien. No voy a descargarle esto porque se me dificulta. Ya, ya, ok, ok. Dime, ¿tienes un problema? ¿El WhatsApp no lo tienes instalado en tu computadora, el WhatsApp? No, profesor. A ver que mi tía está viendo. De verdad, ahorita estamos verificando cómo hacerlo. Ya. Perdóname. Mira, yo también quería mandarlo por acá, por el chat del Zoom. Lo voy a intentar mandar, ¿ya? A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, como es un archivo así desconocido para el Zoom, parece que no lo acepta. Voy a intentar a ver que llegue, ¿ya? Ya. Parece que ya está llegando. Ojalá que se descargue. Ya, ya está, este, Diego. Ya mandé el Paint of Save por el Zoom. No sé si lo puedes ver. Descárgalo. Ya lo mandé por el Zoom. Por este chat del Zoom. Descárgalo, Diego. Descárgalo antes que aparezca un mensaje de error. ¿Ya? Bien. Ahora miren, chicos. Como hemos creado una nueva capa, van a hacer esto. Apretan la herramienta bol tinta. Bol y tinta que está acá. Y buscan más o menos un color oscuro de la madera. Más o menos un color oscurito de la madera sería esto de acá. Ahí. Clic. Entonces, con ayuda del mouse, voy a dibujar el tronco del árbol. Voy a hacer el dibujo del tronco. Así, mira. Voy a empezar haciendo esto. Así. Pero mira, lo veo muy grueso. Creo que voy a elegir mejor el punto número dos acá. Mira, el punto número dos. Y ahí voy a empezar a hacer el árbol. Ahí está. Ahora sí se ve mejor. Ya. Ahora sí. Miren, chicos. Van a dibujar el árbol. No tengan miedo. Solamente háganlo más parecido a la madera, ¿no? Inclusive, si lo haces así, no hay problema. Sigue por acá. Vas a hacer esta parte que se sostiene al suelo, ¿no? Así. Ahí está. Se sostiene al suelo. Ya. Parece que va a salir algo raro al final, ¿no? Parece algo extraño, ¿no? Pero bueno, hay que creer. Hay que creer que va a salir. Hay que creer que sí tiene que salir, sí o sí. Entonces, voy a hacer este árbol. La corteza, ¿no? Ahí está. La corteza del árbol. Las ramas también, mira. Tienen esa forma medio esquelética, ¿no? Así. Así. Trata de que al final se cierre, ¿no? Se cierra. Sí. Digo, ya lo mandé al chat de Zoom. Ahora sí puede descargar el Facebook sin problemas. Ya está. Sí. Sí, profesor. Y ahora descomprímelo y adentro cuando lo descomprimas va a haber una carpeta amarilla. Ahí vas a encontrar el archivo SAI. Es un archivo SAI. Le das doble clic nada más y ya el Paint. Usai va a funcionar. Bien. Ahora, así va a quedar el árbol, ¿no? Así que el árbol parece surrealista, la verdad, pero más o menos va a quedar así. Ahora no estás contento. Agarras tu borrador. Borras acá esto, lo borras. Acá también borras esto, no se ve muy bien que digamos. Puedes hacer un borrón por acá también, borrar por acá y hacerlo un poquito más, darle un poquito más de forma, ¿no? Así, mira. Ahí puedes dibujar el árbol así. Y por acá parece que tiene un poco más de protuberancia, ¿no? Más o menos ahí va. Ahí va. Ahí está el árbolito y tengo, tengo el árbol así, ¿no? Ya. Entonces, recuerden que si ustedes ven muy grande su árbol, puedes agarrar la herramienta selección o la herramienta lazo, cualquiera de los dos. Puedes agarrar esa selección que has hecho. Aprietas control T de taza y lo puedes achicar un poquito. Lo puedes achicar o si quieres lo puedes agrandar un poco más. Ya. Yo lo voy a tener ahí. Bien, ya tengo entonces el árbol, ya lo tengo. Con ese mismo color que he hecho el árbol, con ese mismo color voy a hacer lo siguiente. Voy a esperarlos a todos ustedes. Más bien a Diego voy a ir ayudándole por mientras, mientras ustedes van dibujando, ¿ya? A ver un ratito. Bien, ahora, como ya está dibujado esta estructura de árbol, lo que vas a hacer es agarrar la varita mágica, seleccionar el árbol. Si está seleccionado así, estamos yendo bien. Ahora, con tu lupita, haces clic en la lupa y te vas a acercar a la rama que está acá, mira, a esta ramita de acá. Yo en mi caso, ¿no? Apreto la varita y mira, me doy cuenta que hay partes que no han sido seleccionadas. Apreto la varita y acá también me falta una parte, me falta esa parte y ya, bueno, la varita me está ayudando. Así creo que está yendo bien. Ahora, aprieto la barra espaciadora y mira, me sale una manito, mira, yo puedo mover la manito. ¿Pero para qué muevo la mano? Para seguir pintando unas partes que no se han seleccionado. Mira, por ejemplo, acá veo un puntito blanco, acá veo una rama que falta pintar. Para seleccionar esa parte. Sí, Diego, ¿me dices algo? A ver. Perdón, no, 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 es que no me permite prender mi cámara. A ver, a ver. Bueno, chicos, en este momento yo he pintado el árbol, ¿no? Le he pintado así. Es un árbol que se ve un poquito extraño, ¿no? Este tiene una forma muy curiosa. Pero, bueno, para explicar esto a los alumnos que están en la transmisión, lo que he hecho es lo siguiente, ¿no? Primero, como ya terminé de dibujar el árbol, aprieto la varita mágica. Apreto clic. Y como estoy en la capa del dibujo del árbol, acá, selecciono todo el árbol con la varita mágica. Hago clic acá y mira, selecciono esta parte. Me acerco con la lupa. Agarro la varita y sigo pintando por acá. Voy seleccionando con la varita. Menos mal que sí se puede. A ver por acá la varita mágica. A ver, ya, muy bien. Más o menos se agarra por acá la varita. Entonces, acá, pero en algunos puntos no agarra bien. Por eso, aprieto un poco con la lupa. Me acerco. Apreto la herramienta Select. Achico un poquito la puntita de esto. Y selecciono esta parte que faltó. Acá también puedo seleccionar esta parte que faltó. Yo quiero que todo quede bien coloreado, ¿no? Entonces, acá agarro esta parte que faltó. La selecciono. Apreto la barra espaciadora para que aparezca una mano y pueda moverme fácilmente por todo el lugar que he pintado. Acá también me falta, mira. Selecciono esta puntita de acá. Me alejo con la lupa un poco y aprieto la barra espaciadora. Y sigo, ¿no? Sigo buscando. Acá también, mira. Apreto Select y selecciono esta parte que falta. Acá también veo que falta. O sea, chicos, Select sirve para seleccionar partes que ustedes no han atrapado bien. Por eso acá también, mira. Acá también veo esto. Ahí. Ahí está. Acá, por ejemplo, acá todo veo bien tranquilo. Ya está. Bien, entonces ya tengo buenas partes seleccionadas. Bien. Ahora, me alejo con la lupa. Me alejo ahí. Y voy a pintar todo esto que he seleccionado del color que estaba delineando el árbol. Para eso, lo que he hecho es lo siguiente. He hecho en capa dos clic. Y he creado una nueva capa. Clic. En esa nueva capa voy a pintar con la herramienta cubo. Voy a pintar esta selección. Y así va a quedar. Apreto Control D. Y ya tengo listo el árbol. Más o menos va a quedar así pintado. Entonces, Gabriel y Héctor, si lo pudieron colorear así como yo, hacen Live para saber si están avanzando hasta ahí. ¿Ya? Bien. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora en este caso es lo siguiente. Agarro acá, hago clic en la capa donde está la línea y la uno con esta herramienta de acá que dice unir hacia abajo. Clic. Ahora, cuando hagas clic en el ojito, mira. La línea y el color se han unido. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es darle textura a esa madera, ¿no? Le voy a dar textura a la madera. Haciendo esto. Creo una nueva capa. Encima de esta capa que tengo acá, voy a crear una nueva capa. Clic. Y a esa nueva capa le voy a poner la opción recortar grupo. Clic. Cosa que cuando yo me acerque al link, por mí lo que va a pasar, ¿ah? Primero, voy a hacer un estudio del árbol. Este árbol de acá, por ejemplo, a ver, lo voy a apretar clic en el árbol de abajo. En este árbol de abajo voy a hacer clic. Voy a apretar control T para moverlo un poquito cerca al árbol original. Incluso aprieto Shift, lo bajo un poquito con Shift, lo acerco un poco acá para darme cuenta un poco de lo que quiero hacer, ¿no? Apreto Enter. Quiero que los árboles estén así como para que te puedas guiar mejor, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, miren, chicos. Tú en la capa que has creado, la capa 5, que está recortada todavía, apretas con tu mouse. Vas a apretar, por ejemplo, a ver, búscate un color, a ver, un color que puedas iniciar a trabajar. A ver, creo que sería este que está más cerca a la luz del sol. Este de acá, voy a apretar el botón boli tinta y voy a apretar, hacer, apretó Alt y clono un color de acá. A ver, este de acá puede ser clic. Ya lo cloné, apreté Alt, mira, me salió un gotero, mira. Apreté Alt, hago clic en este color, ya lo cloné y lo voy a aplicar acá al costado. Más o menos así, mira. Aquí voy a poner ese color, por mientras voy haciendo esto. Ahí. Viendo a la izquierda, voy aplicando el color así. Veo a la izquierda y aplico. Veo por la izquierda y aplico. Así. Voy aplicando lo que estoy viendo. Ahora, ¿sientes que hay otros colores raros? Apretas Alt y clonas el color de acá. Y vas pintando esos colores que tú vas viendo. O sea, vas moldeando el árbol, lo vas moldeando. Tratando lo posible de que se parezca al árbol original, ¿no? Y va acá. Este color de acá lo clonas, lo clonas el color de acá y vas pintando por acá. Vas pintando. Clonas el color de acá arribita, lo clonas y también vas pintando por acá. Ahí vamos pintando. O sea, ahorita viene una chamba difícil. Un trabajo difícil de empezar a elegir colores para combinarlos luego. Estamos así combinándolos, estamos viendo los colores que estamos viendo. ¿No? Y bueno, en algunos casos parece que no va a salir bien, este, porque lo ves un poquito, no lo ves puntiagudo, tal vez la figura. Pero vas a ir avanzando. Clonas el color de acá abajito y vas pintando. Vas pintando por acá, sí. Clonas el color por acá. Y vas pintando de esta manera. Cuidado. Ya. Es decir, empiezo a aplicar las manchitas que veo en el árbol acá de manera a grosso modo, como se dice, ¿no? Voy aplicando los colores que veo en cada parte. Ese sería el primer paso, ¿no? Ya. El primer paso es empezar a poner los colores que estoy viendo, estoy percibiendo. Ya. Y los pongo acá en el dibujo que está a la derecha. Hasta para las ramas también tienen un poco de tono. Mira, acá las ramas también tienen. Acá también un poquito de color, acá en esta parte, un poquito de esta mancha, acá también un poquito. Entonces, es como si fuera una paleta de arte, ¿no? Poco a poco estoy empezando a poner texturas. Estoy viendo también que hay huecos, ¿no? En la madera. Bien, estoy haciendo manchas en el árbol. Estoy haciendo manchitas. Ahora, ustedes también háganlo, por favor. Hay una herramienta bien interesante que se llama desenfocar, ¿no? Desenfocar. Y cuando te apretas a desenfocar, mira, te acercas con la lupa y mira lo que va a pasar, ¿ah? Ahí. Apretas desenfocar y mira, achitas un poquito el calibre del lápiz y haces esto. Bien. Como que combinaras el color más oscuro con el color más claro. Acá también. Combinas el color más oscuro con el más claro. ¿Es necesario hacerlo? Sí, porque con esto después vuelves a agarrar tu boli tinta y empiezas a reforzar otra vez las manchas. Pero lo bueno de esto es que, mira, con esta herramienta de desenfocar estás logrando un tipo de efectos más naturales en el dibujo, ¿no? Ya, es una herramienta muy interesante. ¿Te das cuenta cómo difuminó? Mira, la difuminada que estás haciendo corresponde a una madera, ¿no? Acá también va frotando. Acá también vamos frotando un poquito para darle mejor forma a la madera. ¿Ya? Y ahora, si tú crees que esa madera no te gustó como está, entonces otra vez vuelves nuevamente, vuelves así, retrocedes, aprietas boli tinta y aprietas el color nuevamente por acá, este color de acá nuevamente lo vuelves a reestructurar así, un poquito le das un poco de efecto, ¿no? Vas empezando a buscar la manera de cómo armar este personaje, este árbol, cómo lo empiezas a armar utilizando la herramienta digital, ¿no? Agarro desenfocar y como que no lo veo muy natural, así que lo borro por los bordes para que se vea un poquito más de verdad, ¿no? Acá debajo del árbol también veo un poco de verde, lo aplico como que hay un brillo externo por acá. Así es, chicos. Así que de esa manera estamos viendo cómo se pueden hacer dibujos digitales. Ahí está, chicos. Muy bien. Acá un poquito de brillo. Mira, veo acá un poco de brillo. Porque viene del sol, viene del sol, ahí, ¿no? El brillo del sol. Excelente. Entonces, ahí estoy logrando ese tipo de árbol, ese árbol para que tú entiendas un poquito más cómo es la estructura de la madera, ¿no? Más o menos ahí. Y por acá también, mira, pongo un poquito de manchas por acá, también una mancha por acá. Empiezo a entender un poco más cómo el sol va cayendo en las ramas. Entonces, acá difumino, difumino un poquito esa parte y más o menos va agarrando esa forma, ¿no? Bien. Entonces, chicos, vamos tú pues empezando a difuminar y empezar a poner manchas para ver qué tal te sale. Acá también adentro un poquito lo difuminamos. Mira, mira esto de acá, me parece interesante, ¿ah? Acá adentro se puede hacer que este hueco, este hueco se vea así, bien llamativo, ¿no? Está así fuerte el hueco, ¿no? Pero como que tú puedes aprovecharte de eso y estirar un poco el efecto de la sombra de adentro hacia afuera, mira. Creando un tipo de ambiente un poquito lúgubre, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Bien. Ya tengo ahí el árbol. Ya ustedes, por lo menos, también van a hacer un poco más de detalles. Bien. Personas que quieran ayuda, levante la mano, por favor, para poder guiarlos, ¿ya? Bien. Gabriel, te escuchamos. Profesor, ¿puedes repetir solamente la primera parte, lo que es la creación de capa hasta el empezado de pintado? Sí. Te ayudo con tu pantalla, para que tengas mejor. Abre tu pantalla, compártela, yo te voy a ayudar a cómo estructurarla. Bien. En este caso, su compañero va a empezar a proceder a pintar. Ya. Entonces, para empezar a revisar las capas, haz clic en la capa 4, ya estás en la capa 4, y haz clic en el ojito. Siempre es bueno revisar en el ojito de la capa, ajá, esa capa, a ver. Ya, esa es la capa de la línea, creo, ¿no? Esa capa de la línea, a ver, haz clic. Ya, haz clic en la capa 3, a ver, haz clic en la capa 3. Ah, ya. Y esa capa 4, ¿cuál es? ¿De dónde viene esa capa 4? ¿De dónde será? A ver, haz clic en el ojito. Disculpe, estaba muteado. Es la última que usted acaba de crear. La capa 3 es la fusión de las dos anteriores, la línea con el pintado. Ya, ahora sí. En la capa 4 vas a poner la opción recortar grupo. Dale clic en recortar grupo. Ahora sí, agarra tu mouse y escoge boli tinta. Y elige el color más claro del árbol. De la madera de ese árbol, escoge el color más claro. A ver, ¿cuál sería? Ah, ya, ya. Esa era mi duda nada más. Ya está. Listo. Ahora, mira, pinta, pinta un poquito, ponle la mancha, mira, píntalo. Ya, ahora aprieta la herramienta desenfocar. Hay una herramienta que se llama desenfocar por ahí. Ahí está, ya la encontraste. Un poquito arriba. Ahí está, ese es. Y frótalo por los costados. Hace un poquito más grande la brocha. Sí, 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 le veo el efecto. Y ahora, para que en la pantalla hagas el cambio de brocha, aprieta Control-Alt. Aprieta Control-Alt sin soltar. Y ahí puedes cambiar el tamaño de la brocha, mira. Puedes achicar. Ah, lista. De esa manera vas a ser más rápido el momento de pintar. Bien. Te dejo trabajando, Gabriel. Gracias, profesor. Gracias, Gabriel. Sakumi, comparte la pantalla, por favor, para ayudarte. Profesor, por mi internet he estado muy mal, así que no sé si me he podido conectar. Ah, ya. Entonces, Sakumi, te voy a dar un tutorial rápido. Igual a, creo que también a... Ya, Sakumi, ahora sí te explico. ¿Está bien? Te voy a explicar, ¿ya? Crea, ya está, la capa 1, ya. Ahora, agarra, agarra boletinta y vas a dibujar ese árbol. Dibújalo y trata de usar un color de la madera. A ver, agarra el color más oscuro de la madera. Sí. Busca el color más oscuro. Ese, muy bien, ese está bien. No, ese no, ese no. Ese es muy oscuro, demasiado oscuro. Búscate más o menos el que está en la parte de arriba. Ese, ese está bien. Ya, ahora sí te dejo dibujando el árbol. Dibuja el árbol con tu lápiz, con tu lápiz boletinta y me avisas cuando termines. Bien, vamos también con Adriana. Adriana, hola, Adriana, ¿cómo estás? Dime, ¿te explico algo, Adriana, tal vez, para poder seguir avanzando? En este momento estamos dando la estructura al árbol, ¿no? Entonces, este, hay partes que faltan arreglar, no hay problema, pero lo que voy a hacer ahorita es esto, ¿no? Creo una nueva capa, mira acá, creo una nueva capa y voy a usar la herramienta LAS, que está acá arribita, mira. Entonces, con la herramienta LAS voy a hacer esto. Voy a dibujar una roca, mira, así con la herramienta LAS. Y la herramienta LAS, aunque no lo creas, es una herramienta también precisa, mira. Pero te voy a tratar de hacerlo, ¿sabes cómo? Tratar que llegue y cubra a propósito esta parte de acá del árbol, que cubra esto. Lo veo una imperfección. Así que dibujo así, como una roca ahí. Otra vez lo voy a hacer. Dibujo más o menos por acá. Una roca. Ya, y acá al costado. Y acá, miren, ese mismo acá, para que hice, clona el color de la roca, puede ser el acá abajito, lo clona y lo pinto. Y apretó Control-D. Ahora, con la misma herramienta LASO, puedo hacer en otra capa. O en esa misma capa, mejor ya. A ver un momentito, ¿cómo sería? En otra capa sería. Entonces, en la capa 5, creo otra vez otra capa. Y en esa otra capa, dibujo la roca que se ve en la parte de atrás. Se ve así, mira, ahí. Y a propósito, más o menos, que se vea por acá, ha sido la otra roca, ¿no? Ahí. Lo cierro y lo pinto así. Ya tengo las dos rocas. Están justamente en la parte delante del árbol, ¿no? Entonces, como están las rocas, en la capa 6, como es esa roca de acá, creo nueva capa y le pongo Recortar Grupo. Y agarro un color de la roca. Por ejemplo, aquí, este color de acá, lo voy pintando por este lado. Así, mira, le voy pintando a la roca de tal manera que aplico lo que hice la vez pasada, ¿no? Le pongo el color de acá y coloreo esta parte. Así, le voy dando forma al coloreado de la roca. Más o menos ahí, ¿no? A la otra roca también. La otra roca que está abajo, esa capa. Creo nueva capa, recortar grupo y hago lo mismo. Acá, por ejemplo, le pongo ese brillo que viene de afuera, de la izquierda. Así lo puedo poner, ¿no? Ahí. Hago lo mismo que esa roca de allá. Mira lo pinto. Mira cómo avanzo. Selecciono y pinto. Selecciono y pinto. Selecciono acá. Selecciono y pinto. Te das cuenta, es una manera de avanzar, ¿no? Y luego aplicas acá a desenfocar para darle un poquito más de naturalidad a la roca. Desenfocar. Igual acá en la otra parte de la roca, desenfocar también por acá. Desenfocas. Bien, entonces ahorita aplicamos lo que es el conocimiento de la roca y también estamos viendo lo que es el árbol, ¿no? Vamos a darle esa textura para que el día jueves, el día este lunes próximo, podamos hacer las hojitas, ¿ya? A ver, ¿cuál es la textura? Esta es la textura del árbol, ¿no? Entonces aquí sigo con la textura que es una chamba un poquito complicada. Acá, mira, le pongo esta sombra de acá y lo puedo desenfocar también. Lo desenfoco. Trata de recordar, recuerda cómo era la madera, chicos. Recuerden cómo es la madera, ¿no? Si tú recuerdas cómo es la madera vas a entender un poquito más cómo hacerla, ¿no? Trata de acoplar su mente a una madera. ¿Qué tiene la madera de curiosa? Tiene bordes definidos. Tiene grietas también en la madera. Hay grietas también, ¿no? ¿No? Tiene grietas también en la madera. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, ahora, este dibujo, al momento de darle esas estructuras, me di cuenta que en la roca hay otras cositas más curiosas. Mira, por ejemplo, acá veo, en esta parte de la roca, mira acá, veo unas líneas medio blanquitas, ¿no? Por aquí, mira, aquí hay una línea blanquita también acá, línea blanquita. Y lo puedo aplicar, ¿no? Como que en los bordes, mira, acá en los bordes puedo hacer esto, unas rayitas acá, ¿sí? Y creo que esto lo hemos visto, algunos de ustedes lo han hecho en la clase anterior, ¿no? Así le han dado borde a la roca, ¿no? Ahí, borde a la roca por acá. Acá, acá en este, este borde, no, este borde no se puede, estoy ya, solamente estoy trabajando en esta roca de acá. Y prefiero, ¿sabes qué? Prefiero trabajarlo por separado, ¿no? Entonces aquí, también puedo aplicar un poquito de borde blanco a esta parte. Acá también por la luz se puede proyectar así, mira, por la luz se proyecta una, un brillo por acá, por la luz. Selecciono esta parte oscurita de la, de la roca y más o menos así, ¿no? Ahora, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo estoy dibujando no tengo miedo de hacer la marca, porque yo sé que, yo sé que esta parte de acá, mira, me respalda, me respalda mucho el, el, la opción recortar grupo. Porque yo sé que cuando el grupo está recortado, la línea no se va a salir a los, a los alrededores, no se va a salir a línea. ¿Ves? Entonces así estoy logrando más o menos este efecto. Acá abajo también no me gusta esta línea dura, que está acá, está bien fea esta línea dura, la, la, la osavizo un poco. Ahora, trabajando el árbol, voy al árbol, voy a esta parte de acá, ahí está, esta es la textura, y sigo buscando la, la, la realidad, ¿no? Como se dice, voy buscando poco a poco que sea real. Ahí está. Acá, esta grieta está interesante, acá hay una grieta, miren. No, no se puede poner, quiero ver otra, vamos a poner de otra forma. A ver, ahí. Este brillo está fuerte, ¿eh? Este brillo sí se ve fuerte. Sí. No te olvides que si haces una marca dura, para esa está la herramienta de desenfocar, ¿ya? Desenfocar en lo máximo. Ahí está. Acá, acá también. Trata que la mancha no se vea así dura, trata de desenfocarla un poco. Acá también. Bien, ahora, en la siguiente clase, este, que va a ser el día lunes, te voy a enseñar a hacer esto. Cuando ya tengas todo listo, la madera y las rocas y todo, te voy a enseñar a hacer una, una brocha, una brocha que te haga este efecto, mira. A ver, vamos a borrar el árbol que está a la izquierda, a ver, creo que este árbol de acá es una buena ayuda, lo voy a mandar un poquito lejos para que se entienda mejor, ya, ahí. Ya, y lo voy a dejar en este lado y miren lo que hago, ¿no? Acá, por ejemplo, veo los tonos. Tengo la herramienta, esta herramienta que te voy a enseñar cómo hacerla luego y le pongo esto, mira, hago clic y empiezo a hacer así. Empiezo a poner pequeños, como pequeñas porciones de, de hojitas. Sí, ¿no? Luego, este, tengo otro color. Le puedo poner la opción superponer, tal vez, a ver, ya sale, ¿no? No sale. A ver si le pongo la opción multiplicar, puede ser. Pero, ¿sabes qué? Si le pongo multiplicar, no puede, la rama no puede estar así por encima. Entonces, sigo. Apreto la herramienta, sí, hago un poco más grande esto y... Le voy poniendo más, no, más, este, más ramas. Si quiero puedo variar un poco el tono de, el tamaño de las, de las ramitas, ¿no? Así. Ya, este, ahora, este, tal vez más adelante, ya cuando termines esas ramas. Es un ejemplo, no me lo estoy haciendo, ¿no? Puedes poner, tal vez, acá el pastito, ¿no? Abajo, mira, así el pastito. Sí. Y con la ayuda de tu herramienta Lazo, bueno, agarras clic en Lazo y puedes hacer esto, ¿no? Y lo cierras y le aplicas el color verde, ¿no? Control-D. Bueno, son ideas nada más, son ideas, ¿ya? Ideas que van a ir mejorando con el transcurso de las clases. Así que esto lo voy a borrar y solamente necesito que todos terminen el, el trazo del árbol, ¿ya? Claro, y también de las rocas. Bien, acá. Lo voy a poner el pastito también, ya, voy acá a la capa 1, a la capa 1, coloco el pasto de acá y busco una herramienta que tal vez sea parecido al pasto, ¿no? A ver, podría ser. A ver, la piti, brush, sombras, pincel. Árbol, pues, ¿no? Será la única, pues, tal vez, yo tengo una herramienta llamada árbol. No la tienes, ¿verdad? No la tienes, ya. Entonces puedo hacer, le pongo el boli tinta, le puedo poner su jardincito. Ya, le pongo su jardín. Y aquí, este, puede sacar algunas rayitas, ¿no? Así. Y aquí, este, puede sacar algunas rayitas, ¿no? Así. Veo sombras por acá. Acá veo sombrita, mira, ahí. Puedes poner una sombra ahí. Ahora, para mí, puedes poner un poquito de sombra que se proyecta en el suelo. Sí. Y vuelvo, entonces, acá, a la textura que estoy haciendo con la madera, ¿no? A ver, vamos con la madera. Sí. A ver, puedes poner un poquito de negro en la base, ¿no? Un poquito de negro acá. Un poquito nada más y lo difuminas hacia arriba, ¿no? No hay nada de malo en eso. Puede haber un poquito de luz exterior acá. Mira, puede haber un poquito de luz por acá también. Ahí, un poco de luz. Así. Acá también un poquito de luz también. Lo desenfoco. 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 No puedo hacer una ramita, ¿no? Pero no puedo hacer la ramita porque estoy en una capa que no pertenece. Entonces voy a hacer una ramita por acá. Así. Saco la ramita. Eso es. Entonces, me parece que estoy viendo acá, me parece que estoy viendo algo que no me he dado cuenta. Tiene como unas. Claro, lo que estoy haciendo ahorita es una parte ya de las hojas, ¿no? Sí. Bueno, un poquito de abril. Por acá, puede ser un poquito de sombra por acá abajo, ¿no? Acá un poquito de sombra. Aquí. Acá también. Sombrita por acá, claro que sí. Sombra. Ahí está. Vamos, chicos. Vamos, tú puedes con ese árbol. Tú puedes. Vamos. 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 Sí, Sakumi, te escuchamos Eh, profesor No sé qué le pasa a mi lápiz Pero cuando intento Mover Cuando intento Volver algo O pintar algo Se pone a hacer Como clics Los cuenta como clics O si no, los cuenta como si estuviera manteniendo el clic Y no sé por qué Ah, ya, eh, mira Desconecta tu tablet Tu tablet desconectala Y vuelve a la conectar Ahora sí vuelve a la conectar Y ya, de esa manera El error ya se corrigió Ya Me confirma si se corrigió Para ver qué tal Fue todo No Ah, no se corrigió Ya, ok, ok Eh, está como loco tu lápiz ¿Verdad? Se mueve medio raro Ah, sí Cuando intento Volver algo Porque uno es un poco Cuando muevo poco Es como si estuviera manteniendo clic O algo se lo cuenta No sé por qué En tu teclado ¿Hay algún botón apretado? Revisa bien el control tal vez El control El alt Levántalos un poquito Tal vez no vaya a ser que estén apretados Sin querer A veces los botones se aprietan No, no están apretados No están apretados, ¿no? Ya, entonces Este ¿Sabes? Tu conexión está atrás de la computadora O O delante de la computadora La de mi tablet Ajá La de mi lab Adelante Ya, desconectalo de adelante Desconéctalo Ok Si no funciona eso Entonces hay que actualizarlo ¿Sí? Es una Wacom, ¿verdad? Sí, es una Wacom Ah, ya Entonces vamos a ver Un ratito Vamos a ver qué pasa ¿Verdad? Y lo desconectas Y vamos a ver si se puede arreglar A ver No sé si es mi pulso O la tableta Porque también Cuando intento poner Las propiedades de la tableta Me dice que no responde Qué raro Ya ¿Tienes tu escritorio? A ver, muéstrame tu escritorio A ver, por favor A ver, muéstrame tu escritorio A ver, muéstrame tu escritorio A ver, muéstrame tu escritorio